Así es el Ryzen iMAX, el procesador más avanzado creado por AMD. También tiene nuestro liderazgo 50 TOPS XDNA2 NPU, y todo esto está conectado con un arquitectura de memoria que permite la capacidad de accesibilidad de accesibilidad de gran cantidad de memoria, up to 128 GB para la CPU y la GPU, con up to 256 GB a second en increíble bandwidth, que es unprecedented en x86 mobile devices.